Mi alma no da razón Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele la voz Ay, cómo duele, cómo duele el sol Cuando nos viene entregado Pero no olvides lo que en un día dirás Ay, ay, ay Cómo duele la voz Ay, corazón espinado Cómo duele, cómo duele la voz Esta noche de sábado vamos a echar mucho desmadre Nos vamos a pasar de poca madre Esto que sigue se llama Adicto a tu amor De manera hermosa como muerdes Ay, 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 se siente mirar Sé como boca Y tu falta caer Estamos enfatados en amor Sube Y el labio quiere subir a tus caderas Y el labio quiere empamar a tus penceras Gracias por ver el video Gracias.